Este jarabe baja de un solo golpe la presión arterial, el colesterol y el azúcar en la sangre. Pero eso no es todo. También limpia la sangre, el hígado y el páncreas. Está hecho con ingredientes naturales y fácil de conseguir que probablemente tengas en casa. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. En este video te mostraremos un remedio casero capaz de combatir un sinnúmero de enfermedades. Entre estas, reduce la presión arterial, baja el nivel de colesterol malo, limpia la sangre y mantiene el corazón sano. Este jarabe limpia nuestras arterias, el hígado y el páncreas. También fortalece nuestro sistema inmunológico, combate la gripe y es resfriado. Este remedio, aparte de ser muy efectivo y fácil de preparar, está hecho a base de ingredientes naturales y fácil de conseguir. Hecho a base de ajo, jengibre y limón. El ajo está compuesto por una cantidad de nutrientes y antioxidante que lo convierten en uno de los mejores remedios que nos ofrece la naturaleza. Contiene alicina, responsable de reducir el colesterol malo y los niveles altos de triglicérido. Tiene acción anticoagulante que impide la acumulación de plaquetas en las paredes de las arterias. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Por otra parte, el limón es uno de los mejores alimentos alcalinos al tener la capacidad de regular el pH de la sangre. Por su alto contenido de antioxidante, tiene una acción que limpia el torrente sanguíneo y estimula la eliminación de colesterol. Se considera como un protector del corazón porque ayuda a limpiar la sangre, reduce las posibilidades de que las arterias se obstruyan y controla la hipertensión. Por último, el jengibre. Ayuda a reducir la presión arterial. Además, reduce el colesterol y ayuda en la circulación de la sangre. Contiene fibra, vitamina C, potasio, calcio, magnesio, hierro, vitaminas B1, B2, B3, B6 y ácido fólico. A continuación, te mostraremos la receta. Ingredientes 4 limones 1 cabeza de ajo 1 raíz de jengibre 1 litro de agua Modo de preparación Lo primero que debes hacer es lavar los limones y cortarlo en trozos pequeños. Pelar los dientes de ajo y cortarle el jengibre en rodajas finas. Debes llevar los ingredientes a la licuadora junto con el agua y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea. Luego debes colar y servir. Guarda esta preparación en un frasco de cristal con tapa en la nevera. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Modo de uso Antes de consumir la bebida, agita la botella para mezclar bien los ingredientes. Bebe en ayunas medio vaso de esta bebida todos los días. Lo puedes diluir en agua tibia y agregarle una cucharadita de miel. Toma este preparado por lo menos 30 minutos antes de desayunar. Este tratamiento tiene una duración de 3 semanas. Nota importante Recuerda que este jarabe casero no reemplaza el trabajo de un especialista. Siempre debes consultar a tu médico, sobre todo, si estás tomando medicamentos. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.